Música Estamos poniendo en el centro las historias del heroísmo. El heroísmo de nuestros atletas que sobreponiéndose a una serie de circunstancias tan difíciles, además de sus limitaciones físicas, muchas veces situaciones de pobreza, para trascender su dolor y ejercer profesionalmente un deporte. Música Pero aquí estamos también frente al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con unos ángeles que son nuestras voluntarias, que donan comprometidamente horas de su tiempo, de su amor, de su cariño, para tratar de ayudar a resurgir a estos héroes, a estos guerreros y guerreras, que son los pacientes oncológicos. Música Yo soy paciente oncológico y lo puedo decir, es un camino muy duro y muchas veces no tenemos la suerte de tener familia, de vivir acá en Lima. La mayor parte de los pacientes oncológicos, de las mujeres que vienen a tratarse aquí, de los niños y de los ancianos, no viven en Lima, viven en provincia y son estas maravillosas mujeres las que los acompañan a levantarse de este dolor que significa pasar por un proceso de quimioterapia, que duele el alma, que duele el cuerpo. Música Gobierno del Perú, el Perú primero Música 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 Música